Promociones y representaciones artísticas, a turno con tu referido Me tiene arrebatado, ahí arrebatado, me tiene arrebatado, ahí arrebatado Con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita ¿Cuál es esa que suena, perrona? ¡La corona! Porque la cumbia tuya es color rosa blanca Baila color rosa blanca, baila color rosa blanca Para que juntemos nuestras alegrías Baila en la calle de noche, baila en la calle de día Baila en la calle de noche, baila en la calle de día Baila en la calle de noche, baila en la calle de día Pa' que el pueblo baile color rosa blanca Baila color rosa blanca, baila color rosa blanca No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Es buena la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que es lo mejor pa' lo hinchado Que es lo mejor pa' lo hinchado Y hasta lo mensotequita Ay, qué bonito este son Para bailarlo contigo Ay, qué bonito este son Para bailarlo contigo Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Y es que llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo como lo haces ver A manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa Aliviar su dolor Mentías, cuando me decías Que era solo pa' ti Mentías, cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías, te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías, y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Si, si, se escucha bonito ¡Qué bárbaro! Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosos